No, he cogido el botiquín al final Tengo Alzheimer Ni puta idea Vale, no solo va a haber estos tres enemigos Sino que va a haber a muchos más adelante Fijo ¡Exactamente! No los esperaba tan pronto, pero Era obvio que iba a haber muchos más Y aquí y en todas las zonas a partir de ahora Seguro Ya puedo salir de aquí, en teoría Puta cucaracha Tu puta madre ¿Qué dices? Esa suena un escopetón de la hostia Tu puta madre Tus muertos con los ruiditos de mierda Ahora sí que estoy en naranja No me la juego ni de coña No quiero Repetir esto Hostia, hay como seis Tú Hay como seis Vale Hay como seis putos bichos Y aquí están viniendo Eh, eh, eh De puta madre Había como seis putos bichos en esa zona No me fío Aquí suena a bicho A bicho también No he probado a ver si Con la oscuridad Vienen o no vienen Aunque no vería una mierda Ah, vale Se han quedado ahí Puedo vacilar un poco En plan, vale Ni voy a probar Digo, me pongo con el pico Ahí a hostiarles o algo Vale, punto de guardado Y salimos a la superficie Deberíamos estar en el lago Y debería ver a su hija Mira, eh Eso está bien Pero va a haber una escena Porque tarda mucho en cargar Así que no voy a poder bajar A mirarles la cara F No, de hecho no hay escena Pero hay balas de pistola Ahí a la derecha Lo tapa el chat Lo tapa el chat Pero Y no me dejan apuntar la cámara Pero hay balas de pistola Justo en Se ven Coño Puto chat de mierda Hay balas de pistola No me dejan mover la cámara ¿Se puede pasar por aquí? No parece Pero eso es el hueco Perfecto para que pasen perros O algo así Ah, por cierto Había son un escopetón De cojones ¿Puedo saltar por aquí? ¿Para pillar la pala? Nope O sea que solo hay un camino Me voy por este lado Que está más cubierto Con Con el cemento Information Por ahí Por ahí Voy a ir a por las balas Una carretera cortada Cortada por todas partes Antes de ir a por las balas Voy a Porque esto parece cortado Por todas partes Ah no, vale Es que el juego no Como en esta zona No hay niebla Oigo cosas raras Aunque muy bajito Como en esta parte no hay niebla La niebla la pusieron Para ocultar El popping brutal Que tiene este juego Así que aquí Que no hay niebla Se ve todo el popping Vosotros creo que no lo oís Voy a ponerlo a tope He puesto el juego a tope Si me tapa demasiado Avisadme Esto tiene muy mala pinta Tiene demasiada mala pinta Y eso está lleno de puta sangre Por ahora bien Ok Si porque no hay nada de sonido Uh que rico Había visto la bala de pistola No había visto el botiquín Las balas de Creo que es rifle O escopeta O rifle O sea que esta es la habitación De los recursos Llena de sangre Voy a pillar lo que pueda Rápido mientras pueda Balas de rifle ¿Me estás queriendo decir algo? Juego ¿Me estás queriendo decir ¿Qué es eso de la pared? ¿Es destrucción? Ok Ah el juego me da cosas Empezaba a sonar la radio Si me acerco a esto Suena la radio O está viniendo algo Si popea directamente O sea la niebla Ayuda Porque el popin Da miedo Para el que no sepa Lo que es el popin Es que Te carguen directamente En la puta cara Los objetos y demás De un juego Y el popin En este juego Le hace mucho favor Este tipo de juegos Es que Tengo popin O sea hasta medio metro O sea Ah Pajarito Ese sonido Yo no sé de que es Pues nada A investigar forzosamente Rápido Lo cual no me gusta Una puerta No tengo el mapa De este lugar Cojonudo Quiero Investigar Pero no tengo Ni mapa Ni ganas De disparar Si apago Bueno Si apago La luz No voy a ver Una puta mierda Para que no me persigan Más que nada En algún momento Me encontraré Algo útil Debo estar yendo Hacia algún sitio O un final del camino O me encontraré El lugar al que tengo Que hostias Esto si que va apagando La luz Menos mal que El otro no me está Para esto si que Tengo que apagar la luz Lo iré encendiendo A ratos Perros Debo estar yendo A algún sitio O sea Es que no tengo el mapa No puedo hacer otra cosa No sé a donde estoy yendo Pero en algún momento Encontraré El camino O un dedén Me duele la mano Encontraré el camino O un dedén Me estoy dejando Veinte mil caminos Supongo Esa cara Esa cara es bueno O malo Suena pío Ha sonado Una especie Indian runner Ponía ahí Indian runner Vale ¿Eso es relevante? What? Camino cortado En algún momento Pillaré el mapa O llegaré al sitio Me están persiguiendo Los que dan salcitos Por eso estoy leyendo O perros No son perros Están jadeando ¿Eso es una puerta Que se puede abrir? No, no se puede abrir Por suerte no Me han mordido todavía Burger No me digas que esto Está cortado Estoy más perdido Que de... Ah, no Estoy de vuelta Hostias Estos te violan Si te pillan Vale Estoy... He chocado con un muro No sé Ok Ah No tengo ni puta idea De donde hay que ir No tengo el put... Por aquí ya he estado No tengo el puto mapa No tengo puta idea De donde estoy Super popping, tío O sea Popea a medio metro Camino cortado Y he vuelto a la zona de balas Vale Desde aquí Me falta por investigar Qué sustento es no tener mapa Si me he pasado En la escuela Hasta que lo encontré Yo creo que la escuela Lo encontré rápido Donde me... La parte que me tuve que pasar Totalmente sin mapa Fue el hospital Lo encontré cuando acabé El hospital Y eso fue una putada Que flipas No tengo ni puta idea A donde ir Voy a echar un traguito Que esto está muy tenso De momento he visto Que hay Pajaritos Perros Y violadores No me han introducido Tengo los labios cortados Acá donde es No me han introducido Ninguna mierda nueva Así que de momento Sé lo que me puedo esperar Hostia Violadores Por aquí creo que ya investigué Pero por aquí no Esto es Nuevo Por aquí no ha pasado ya Yo estaba yendo hacia un... Quería ir hacia un lago Y aquí veo agua Tiene que estar bien por aquí Balas Dame balas En un banco o algo Yo estaba buscando un lago Aquí hay agua Puta No, aquí ya estuve Violadores Aquí ya estuve Y no había ningún lago ¿A dónde cojan los tengo que ir? Su puta madre No Que nadie me lo diga Necesito el mapa Oh, violadores No, me va a violar Mira, en YouTube no se puede decir esa palabra Que te hacen chulo What? O sea, aquí tiene que haber un lago En alguna puta parte Que ya no lo encuentro Debería tener el mapa de esta zona No lo creo Acabo de llegar No me digas que es una trampa Vale A mitad trampa A mitad de puta madre No, no, no No mitad trampa De puta madre Como dirían las tortugas ninja En España En vez de Coboabunga He llegado al sitio Tarda en cargar Así que Escena Y he pillado Balas de rift Bien ¿Qué ocurre? Voz final Voz final Otra vez No, no Esta vez es distinto Voz final Hebe, hebe, hebe Entonces voz final Me da honor la realidad Entrar en una pesadilla Ahora parece que la realidad Se convierte en una pesadilla O sea que Están completando la invocación Del Samael Y va a aparecer delante mía No hemos estado Sustos de la sensación Como si fuera a pasar algo muy malo Sorry Creo que estaba tapando Todo el rato Pero lo he leído yo Está claro que ocurre algo terrible Lo he leído todo O sea Todo tal y como lo he leído Vale No voz final Digo Sería muy abrupto Que te lo pongan De directo Pero puede que Si sea voz Normal Porque esto es una arena de voz Podría ser una arena de voz De puto Demasiado amplia para este juego También Te digo El caso es que Tengo que estar por el final del juego Si acabara Ya Sería demasiado bruto Tiene que haber Mucho Bueno mucho más Algo más Al menos ver a su hija Y Y que su hija sea el puto boss O algo Dios Este popin me va a matar Sé que aquí Igual ya no tenía mucho sentido La niebla Pero El popin es mortal Ah F Ya vienen No sé que viene Pero viene Espera Esto es una zona súper amplia Oh si Dámelo 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 papu Dámelo todo Que rico en mi boca Fuck Hostia Que me violan Como vaya aquí sin luz Estoy jodido Como vaya aquí sin luz Estoy jodido Pero hay violadores De estos No creo que se vaya a poder entrar por ahí Estoy mirando solo el lado derecho Porque no puedo mirarlo todo Buah me estoy dejando un montón de camino Voy a seguir por aquí Pero quería ver a ver si por la izquierda Había quizá algo Y Y hay un camino enorme No se puede continuar Sí que se puede Lake No sé Lake no sé qué pone ahí Pero está cortado Vale Está cortado Voy a probar por el Camino que he visto Por aquí O sea que estamos ya en el lago Debería encontrar Para su hija Coño Coño Tío me duele La puta cruceta esta está más dura Que su puta madre Como duele Sí bueno Más pajaritos Como me Me pegué de frente Con un dedén Me van a comer Lo más grande Y lo estoy viendo Que hay un dedén Justo Me lo estaba imaginando ya Que iba a haber un dedén Pronto Espera ¿Se podía bajar por la escalera O me lo he imaginado? Mira Dos hostias ¿Se podía bajar por la escalera O me lo he imaginado? No No me lo he imaginado Joder Pero Dime que se puede Oh vale Ahora Reinicio La posición No sé de dónde Coño estoy Yo que tengo que hacer Pero bueno Supongo que esto es para Cruzar el lago Y ver a su hija O algo Reinicio la posición De los enemigos Y en teoría Debería poder Investigar esto Sin enemigos Tu puta madre Vale No vienen Así que No Pero no se puede pasar Ok Vale O sea Me llevo el barco Hola Quiero ver Lo que hay detrás Es solo para pasar el barco Punto de guardada Hola Polly Harry ¿Me vas a ayudar Con el emocional? Seguro Tiene que quedar Poco juego O sea Sí Estoy feliz Que lo hiciste Estaba preocupada De ti ¿Estabas preocupada? ¿Dónde te desaparecí? No importa Si no Quiero saber ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta ciudad? Esto puede sonar realmente Off the wall Pero escúchame Tienes que creer Me No he estado No he estado locando No me estoy mentira No me estoy mentira En primer lugar Pensaba que estaba Llegui mi mente Pero ahora No lo sé No lo soy No lo soy No lo soy Esta toda ciudad Está siendo invadida Por el otro mundo Por el mundo De las delusiones de alguien De una de las delusiones Que vienen a la vida Pesadillas Yo tengo un sueño Me levantaré un carámenes Un poco por poco La invasión está spread Me voy a despegar Todo en la oscuridad Creo que estoy finalmente Comenzando a entender Lo que esa señora De la Aguilespi Harry Espera un minuto No lo entiendo Mira No lo entiendo Yo creo que no lo puedo explicar Bueno ¿Qué te hace que esto suceda? No lo sé Pero lo sé Cheryl está ahí ¿Ahí? ¿Aquí ha creado Esta oscuridad Cheryl está en algún lugar Y ella necesita mi ayuda Por el final Es su hija Y tiene que elegir Entre matarla O El demonio Se es 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 Dahlia Gillespie No No Como dije Tu policía Ahora se puede creerlo Toda Ahora que estamos Te jodidos Haciendo por el sacrificio El demonio Se va a apagar la tierra Y ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y por qué no me lo dijiste? Y lo que es más La tarea Es casi terminada Solo quedan dos Solo quedan dos Para cerrar esta ciudad Dentro del abismo La marca de Samael ¿Qué? Cuando se termina Todo se pierde Incluso en el día La oscuridad Los matices Los matices Los matices Y los matices Estarán en los Feos de la Hela Todos Tendrán Así que ¿Qué se debe hacer? Tengo que salvar Cheryl ¡Dale! ¡Para! ¡Dale! 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 del cuerpo de la niña, antes de que su hija sea sacrificada, antes de que sea demasiado tarde. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¿Qué hago? Tengo balas. Y al centro del parque de atracciones. Esas son las dos que faltan, de las que ha dicho. Mira, Harry. Realmente no entiendo lo que está pasando. Pero si hay una oportunidad de salvar a tu hija... ¡Estoy en! Voy a ver el parque de atracciones. ¡Vas a la casa luz! ¡No! ¡Ven conmigo! Sybil, gracias. ¿Por qué? Estoy viendo un montón de recursos. Tendré que usarlo. ¿El mapa? No, el Flauros. El Flauros. ¿Pero para qué sirve el Flauros? Dímelo. ¿Qué es Sybil? Quédate Sybil y se va. O sea que si Sybil ha elegido el parque y en el parque está el Samaeleste Tochungo Torre Vivio, Sybil está muerta. ¿Vas a tener que elegir entre Sybil o su hija? ¡Samaeleste Tochungo Torre Vivio, Comprisión, Tuna de la Cosa 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 de la Cosa. ¡Samaeleste Tochungo Torre Vivio, CC por Antarctica Films Argentina